Hoy se reanudaron las audiencias del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en Nueva York y hoy la acusación directa vino de parte de otro narcotraficante, un socio del cártel de Sinaloa, un señor de nombre Oscar Nava Valencia, que le dicen el lobo. Oscar Nava Valencia, ¿quién es él? El hombre que abrió la segunda semana de imputaciones en contra de Genaro García Luna, Michoacano de nacimiento, de 51 años, traficante desde los 16, purga una condena aquí en Estados Unidos y él hizo imputaciones directas en contra del exsecretario de Seguridad Pública, pero al final quedó en un fuego cruzado de preguntas entre la fiscalía y la defensa en donde parece que el más perjudicado fue él, su palabra, la verdad de su palabra. En el arranque de la audiencia aseguró haber entregado más de 10 millones de dólares al acusado, luego describió las dos reuniones que tuvo con él para discutir temas sobre protección e información a favor del tráfico de cocaína, una en Guadalajara, Jalisco en 2008 y un año antes en Cuernavaca, Morelos, en una casa de campo de Arturo Beltrán Leiva, en la que se reunieron con otros capos para tratar temas importantes con el exsecretario de Seguridad Pública. ¿Arturo Beltrán le hablaba de sus relaciones con gente del gobierno? ¿Le preguntó la fiscalía? Sí. Hablaba de Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, de Ramón Pequeño. ¿Cómo se refería García Luna? Como el licenciado, compa, el señor. La reunión, según el testigo colaborador, fue importante. Ahí se discutió el decomiso de al menos 20 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo en octubre de 2007, que supuestamente García Luna no pudo rescatar a favor de los cárteles. El abogado Florian Middel, que es el hombre de más edad entre los abogados que acusan y defienden a García Luna, fue el encargado del contrainterrogatorio al testigo. Integrante de la defensa de Genaro García, se plantó frente al testigo desde un atril donde descansó sus apuntes. Middel, con los lentes de lectura puestos todo el tiempo, disparó una y otra vez dardos envenenados. Middel recordó que en años como testigo colaborador, el lobo nunca mencionó a García Luna. Ni siquiera en el 2015, cuando habló ante fiscales y agentes de la DEA del costoso decomiso de las toneladas de cocaína de Manzanillo. Las preguntas de la fiscalía lograron sacar mucha información, ponerla a los ojos y oídos del jurado. Pero el contrainterrogatorio de la defensa, de los abogados de Genaro García Luna, sembraron la sala de dudas. El testigo llegó a titubear, se pasaba la mano por la cara y a la hora de preguntarle por qué teniendo tantos años desde el 2011, colaborando con la DEA y con la Fiscalía de Estados Unidos, fue que hasta el 2020 se acordó de Genaro García Luna, ¿por qué no me habían preguntado antes? Se defendió tratando de justificar el lobo. Después vino un segundo y más fuerte interrogatorio. A mediados de diciembre, apenas diciembre del año pasado, usted se retractó y dijo que nunca había tenido estas reuniones con el exsecretario de Seguridad Pública. Lo hice por miedo, no quiero estar sentado aquí, estoy en el ojo del huracán. Remató el lobo. La historia se escribe todos los días, ya veremos qué sucede mañana. Hoy Genaro García Luna observó al lobo con atención. Durante un breve instante se vieron de frente. Intercambio de miradas, de gestos adustos, entre un condenado a prisión y un acusado a cárcel de por viva. ¿Es esta la artillería más fuerte que tiene la Fiscalía en contra de Genaro García Luna? Suponemos, suponemos que no, que tiene cartas mucho, mucho más pesadas. Por cierto, el canciller Marcelo Obrard aseguró que el gobierno de México está a la expectativa del juicio en Nueva York, porque Genaro García Luna todavía tiene varios, así dijo, varios asuntos pendientes con la Fiscalía General de la República aquí en México.